Las revelaciones de Jaime del Burgo en la red social X, antes Twitter, han provocado una densa polvareda en torno al matrimonio de Leticia y Felipe VI. Aunque la extravagancia de las declaraciones del que fuera cuñado de la reina han restado mucha credibilidad a sus afirmaciones, la más dura, que mantuvieron una relación amorosa mientras ella estaba casada con el rey, los ecos de sus palabras han tenido consecuencias directas en el comportamiento de los monarcas, según afirman los periodistas especializados en la Casa Real. Desde algunos medios de comunicación se sostiene que en 2013 el matrimonio estuvo tan cerca de romperse que incluso los periódicos ya tenían preparados los titulares y las portadas. Los rumores ahora alentados por Jaime del Burgo y el periodista Jaime Peña Fiel se suman a la crisis matrimonial que tuvo la pareja en 2013 a raíz de las graves acusaciones de corrupción contra Iñaki Undangarín y la infanta Cristina por el caso Noos y el desprestigio de Juan Carlos I, que abdicó el 18 de junio de 2014 motivado por el escándalo por el accidente en Botsuana, cuando se destapó que el antiguo rey se dedicaba a cazar elefantes junto a su amante Corínio. En medio del asalto a la reputación de la corona española, el 20 de agosto de 2013 se publica un explosivo artículo en el diario ABC donde Almudena Martínez, Fornés se hace eco de los rumores de distanciamiento entre Felipe y Letizia. Según se explica en la pieza, los todavía príncipes de Asturias habían retomado sus vacaciones en medio de fuertes rumores de crisis matrimonial que habrían sido alentados por unas cuantas salidas privadas de doña Letizia en solitario con sus amigos y alguna que otra del príncipe, como cuando acudió solo al cumpleaños de su primo, Beltrán Gómez Acebo.